Me presento, soy Supergeografía. ¿Cómo se llama el río que provocó el Cañón del Colorado? El Nilo. ¿Cuál es la capital de Egipto? Egipto no tiene capital, ¿no? ¿Por qué? Eso es un país. ¿Y España no tiene capital? Pues yo qué sé, no lo sé. ¿Cuál es la capital de España? Tampoco lo sé. ¿Cómo no lo vas a saber? ¿Lo dices en serio o me estás vacilando? Te lo juro que no lo sé. Vamos a ver. Que España no tiene capital. ¿Pero cómo no va a tener capital España? Vamos a ver. Todos los países tienen capital. Me presento, soy Supergeografía. ¿Qué mar baña a Cantabria? Atlántico. A Cantabria le baña el mar Cantabrico. ¿Cuál es la capital de Egipto? Mesopotamia. ¿Quién fue el primer presidente de América? John Lennon. ¿Cómo, cómo? ¿Cuántos colores tiene la bandera de España? Tres. ¿Cuáles? Rojo y amarillo. Pero esos son dos. Me presento, soy Supergeografía. Capital de Austria. Austria está en Alemania. Ya, es muy bonito. Yo y... ¿El qué? ¿Que Austria está en Alemania? A ver, Austria es un país y Alemania es otro. A ver, Ámsterdam está en Alemania. Lo que estás confundiendo. Ámsterdam, capital de Holanda. Y de Austria es Viena. Geográficamente, ¿a qué continente pertenecen las Islas Canarias? A España. A Nueva Ruecos. A ver, España no es un continente, es lo primero. A Cataluña. Supergeografía. ¿En qué país se puede visitar el Coliseo Romano? Atenas. ¿En qué continente se encuentra Argentina? El Duero, el Tajo... A ver, a ver, a ver. Nos estamos liando. Los continentes no son ríos. Por ejemplo, España pertenece a Europa. Europa es el continente. A ver, vuestro continente sabíais que era Europa. Ya te lo juro, si no se lo queda un continente. A ver, a ver. Bienvenidos una semana más al Mundo, al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, están en contacto con la resistencia. Sí, con esa verdadera resistencia que no se pone de rodillas ante el marxismo cultural. Lo acaban de ver, amigos, lo acaban de ver con sus propios ojos. Estaña está preparada plenamente, con las nuevas generaciones que vienen, para que el comunismo campe, no solo por el Congreso de Diputados, sino en el Gobierno, sino por el conjunto de España. Somos carne de cañón de la ignorancia. Y cuando hay una ignorancia supina, como la acabamos de ver, pues, lógicamente, el comunismo hace su agosto. Y de agosto tenemos que hablar, amigos, porque ha sido el Times el que ha hablado claramente de la conspiración que se hizo contra Donald Trump, lo dice claramente, que se conspiró contra Donald Trump para salvar la democracia. Por lo tanto, todo esto lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo también lo que pasa con Donald Trump. Está haciendo una jugada maestra. Hay tres teorías. Una que dicen que era algún guardián del sistema, que ha sido utilizado y que ha desaparecido. Otra que ha pactado con los colabistas. Y otra teoría, amigos, que habla claramente que Donald Trump está preparando una jugada maestra para dar un golpe de mano y sacar el poder al señor Biden. Porque muchas informaciones están llegando y dicen que Donald Trump no le ha cedido el poder a Biden, sino al ejército. Ya lo hablamos la semana pasada, pero hoy seguiremos hablando de ese tema, amigos. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Verdaderamente hay una bicefalia. Hay un presidente títere. Y detrás está gobernando el ejército, dirigiendo el país. Lo veremos. También vamos a ver lo que está pasando en Cataluña. Esas agresiones constantes al Partido Verde, a los patriotas, amigos, de esas fieras. Que encima dice la Generalidad que la culpa de que las hordas de orcos que agreden a los partidos de Santiago Abascal, amigos, pues dicen que la culpa de que les tiren piedras a los miembros de Vox es de los miembros de Vox. O sea, esa es la democracia que entiende esta gente. Hoy tenemos un programa que ustedes no se pueden perder. Además, hablaremos, amigos, de lo que está pasando en esta pandemia, en esa parte final del programa con el señor Mirones y de todas esas cosas que no se pueden hablar en determinadas televisiones y medios de comunicación. Nosotros aquí sí vamos a hablar. Y por ello, con nosotros estará el gran Roberto Centeno, que nos va a hablar de la región de Cataluña, de su gran déguda y del dinero que quieren pedir. También estará con nosotros José Antonio Mvera en el programa de hoy, junto a Carlos Lacazzi. Y también, cómo no, va a estar con todos nosotros nuestro querido José Luis Corcuera, que nos va a hablar de lo que piensa de Pablo Iglesias y de esa acusación de que España no hay democracia. El señor Mirones, el hombre más perseguido de las redes sociales, también estará con todos nosotros, junto a Guillermo Rocafort y Miguel Ángel Martín, el presidente en el exilio del Tribunal Supremo de Venezuela, que nos van a hablar de lo que está pasando en los Estados Unidos, amigos. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver el ATDT de Madrid, en la Frecuencia 48, en la 8 Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, en la 8 de Zaragoza, en Aragón, en Canal 10 de Tenerife, en las Islas Canarias, en 12 Televisión, en Sevilla, en Hermes Televisión, en Galicia. También nos pueden ver ustedes, amigos, si no están en estas comunidades autónomas, en www.eldistrito.es o www.distritotv.es. En redes sociales, arroba Mundo al Rojo y hashtag Mundo al Rojo, en Facebook, en Distrito TV. Atención a todos, amigos, ante la censura constante de las grandes tecnológicas, recordarles que vayan a nuestro canal de Telegram y se suscriban. El canal de Telegram es Distrito Televisión. En YouTube, de momento, nos pueden seguir viendo por Distrito Televisión. En Dailymotion, también, suscríbase en Dailymotion, amigos, ante la censura. Lo recordamos, suscríbase, que a lo mejor un día de estos no nos van a poder ver por las redes sociales habituales. Ahí tenemos Dailymotion barra Distrito TV. En Patreon.com. Ahí también nos pueden ver, además, con contenido exclusivo. Patreon.com barra Distrito TV. Mándenos su WhatsApp al teléfono 669-7286-73. Y a lo largo del programa, amigos, vamos a decir los nombres de las tres personas que fueron premiadas con esos tres libros del sorteo de la semana pasada. Y recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver también en nuestra aplicación. Si ustedes se descargan la aplicación de Distrito TV para los dispositivos Android, se pueden descargar también la aplicación de Distrito TV para las televisiones Smart TV en LG. También se pueden descargar la aplicación de Distrito TV con el dispositivo Fight TV Stick, que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi. Te puedes descargar también la aplicación de Distrito TV en las plataformas de Orans, Yastel y Yoigo. Y en Estados Unidos nos puedes ver a través de la plataforma Roku. Y vamos a empezar, amigos, porque lo que está pasando es ya demasiado. Lo que está pasando en España es demasiado. Cuando tenemos un vicepresidente del gobierno que habla a las claras de que España no es una democracia. Yo le podría decir que puede tener razón, pero claro, no es por lo que él dice. España no es que deje de ser una democracia o no porque haya un delincuente huido en un país vecino como es Bélgica o porque un personaje como Junqueras esté a la cárcel por dar un golpe de Estado. Eso pasaría en cualquier democracia. El problema de España, señor Iglesias, es que España está perdiendo su democracia a marchas forzadas por una sencilla razón. Cuando vemos, por ejemplo, que en Cataluña no se puede votar libremente. Cuando vemos en Cataluña como las hordas de orcos radicales, amigos separatistas, día sí, día sí, día también se lanzan contra aquellos que piensan diferente a ellos, contra aquellos que defienden a España. Claro que no hay democracia. En Cataluña no existe. Catalina, amigos, es un lugar infecto, infectado por el virus del nacionalismo más totalitario que haya conocido la humanidad. Ese totalitarismo que agrede a las personas de bien y encima justifica esa agresión en que las personas de bien, a decir su opinión y a expresar su libertad de expresión, les está provocando. Ah, o sea, que yo diga viva España, eso significa una provocación y por eso me tienen que apadrear y me tienen que matar, ¿no? Señores de la Generalidad de Cataluña. La Generalidad de Cataluña, lo digo por activo y pasivo, amigos, si no acabamos con esto, ellos acabarán con nosotros. Esto se ha intentado todo. Se ha intentado negociar, se ha intentado ceder. Yo solo digo una cosa a nuestros políticos, ¿por qué no aplican algo? Solo hay una medida que todavía no han hecho, que es aplicar la ley. ¿Por qué no se aplica la ley? Se aplica el 155, desaparece ese gobierno totalitario, desaparecen todos los pañaguados que viven a costa del nacionalismo y del totalitarismo. ¿Por qué no intervenimos las escuelas donde se están adoctrinando a los niños, amigos, a los niños pequeños para que piensen de una forma determinada? ¿Por qué existen medios de comunicación públicos pagados por todos nosotros, donde se lanza, se habla del odio al contrario, el que piensa diferente? Y ahora nos dicen que va a haber unas elecciones democráticas, ¿dónde está la democracia? ¿Qué democracia es esta cuando se está pudriendo de abajo arriba a la sociedad por medio de los medios de comunicación y de la enseñanza? ¿Cómo va la gente a pensar libremente si no tiene posibilidad, no tiene opción a tener una información libre? Por lo tanto, estas elecciones, las que mañana se van a celebrar, va a ser un auténtico pucherazo, un pucherazo democrático, sí, pero pucherazo. ¿Por qué? Porque está manipulado de principio a fin. Esto es como el caciquismo del siglo XIX, ya se sabe quién va a ganar, da lo mismo lo que se haga. Como no se acabe con este sistema, se sané Cataluña, que es una sociedad desgraciadamente enferma, enferma por esa enfermedad del odio. Amigos, nunca habrá democracia y siempre ganarán los mismos. Porque, amigos, hay que recuperar no solo Cataluña, hay que recuperarla, hay que recuperarla a España. Y hay que recuperar a España que está en manos de personas como el señor Iglesias, que quiere que se pueda insultar sin ningún tipo de penalización a su majestad el rey o a los jueces que verdaderamente aplican la ley. Esa es la propuesta del señor Iglesias, que se pueda vejar al jefe del Estado español como sea y cuando sea. Y mientras el Partido Socialista no le apoya directamente su proposición, pero sí tiene una muy parecida. Ya saben que dentro de poco, y ya lo hemos anunciado aquí, se va a tomar el Poder Judicial. Ahora falta ya el último bastión, que es la jefatura del Estado. Y mientras el procedimiento revolucionario de secesión de las diferentes regiones de España está en estado máximo. Y la población española, de momento, no reacciona. Los políticos españoles, la única oposición a Pedro Sánchez es el propio Iglesias, que se está enfrentando los ministros podemitas a los gobiernos socialistas, sobre todo, para defender a los golpistas. Pero la oposición no está. La oposición está más en pegarse entre ellos que verdaderamente escandalizar a este gobierno, inmovilizar a esta sociedad. Una sociedad que tiene que saltar ya de la cama y decir, basta esta situación. Una situación que nos lleva a la hambre y la ruina. Son cada día más las colas del hambre, amigos. Lo que vemos en las Islas Canarias, un deterioro generalizado de unas islas que eran un paraíso, ante el descontrol de la inmigración ilegal. La gente no encuentra trabajo. La gente no puede comer. España se ha convertido en territorio de los ocupas. En España se está perdiendo el principio de legalidad. Y todo, y todo para instaurar un Estado, una pseudo-democracia, más cercana a una dictadura bolivariana que a otro régimen parecido aquí, en este país. En definitiva, amigos, vivimos momentos muy complejos y lo rigo una y otra vez. Salgan del almario de una vez. Salgan y digan, basta. Porque el día que quieran salir y vayan a decir, basta, le va a pasar como pasó con Venezuela. Que ya no se podía hacer nada. Porque ya tenían el poder absoluto. Cuando nos manifestemos, tiene que ser antes de que tomen todos los soportes del poder, amigos. Que España va a la deriva. Directa a la deriva. Y ahora apuntarada con los fondos europeos, que Pedro Sánchez se lo va a gastar en sus chiringuitos y en sus amiguetes. Y como les he dicho, no hay normalidad democrática, pero, señor Iglesias, no hay normalidad democrática por el simple hecho de que usted esté en el gobierno con un personaje tan siniestro como Sánchez y acompañado por dos esperpentos políticos como el señor Junquera y el señor Otegi. Cuando un gobierno basa su legitimidad democrática en golpistas y en terroristas, por supuesto que no hay normalidad democrática. Y nunca la habrá hasta que usted, señor Iglesias, se vaya del gobierno. Y recuerden, amigos, que no les engañen los políticos casposos. Porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y vamos a seguir, amigos, que son muchísimas las cosas. Y ya nos está esperando don Roberto Centeno. ¿Qué está pasando en Cataluña? Es increíble los ataques que ha sufrido el partido de Santiago Abascal. Vergonzoso. Lamentable. Un ejemplo del deterioro social que hay en Cataluña y en la España actual. Vamos contra los fascistas. Y como vamos contra los fascistas, les tenemos que romper la cara. Vamos a ver imágenes que seguramente que todos ustedes han visto, pero es que son imágenes que hay que poner para que vean ustedes a qué grado de fanatismo está llegando todo esto. Aquí ya no hay que negociar nada. No hay que hablar nada. Apliquemos solo una medicina. La de la ley. Y la mano dura. Porque ante esto, amigos, no hay otra. Véanlo. Y la mano dura. ¡Suscríbete! Pues según la Generalidad de Cataluña, amigos, los culpables de todo esto no son esos que se lanzaban contra las furgonetas, que lanzaban patadas, que insultaban, no, no, no. Según la Generalidad de Cataluña, un organismo que representa al Estado español en esa región, dice abiertamente que los culpables son los que intentan ir a habir a dar un discurso político diferente al que oyen estos salvajes. Entonces, eso, amigos, para la Generalidad de Cataluña es una provocación, porque ellos y los otros son lo mismo, o sea, no se confundan, están en el mismo camino. Se destruye España en Cataluña desde las instituciones, desde la Generalidad y desde las calles, desde sus llenas salvajes que son incapaces de poder soportar algo diferente a su pensamiento. Y vamos a seguir, amigos, porque, lógicamente, en Cataluña puede pasar de todo y seguramente que pasará. Hemos dicho que en Cataluña no hay democracia y las elecciones no son libres, pero para asegurarse, esta gente, que van a ganar sí o sí, pues mira lo que dicen. Dicen que la Generalidad de Cataluña se está planteando no ofrecer resultados de las elecciones del 14-F en la noche electoral. El proceso de las elecciones autonómicas en Cataluña está siendo muy curioso, por calificarlo de alguna manera benévola. Si a las incidencias que se están denunciando con el voto por correo y la propia petición para que se imita el voto de esta forma, ahora reunimos lo que han dicho responsables de la Generalidad respecto a la información sobre los resultados de las elecciones, todo se complica. Resulta que, según informa News Diario, el director general de Participación Ciudadano y Procesos Electorales de la Generalidad, Ismael Peña López, ha planteado este domingo suspender la publicación de los resultados de los comicios catalanes la misma noche electoral si muchas personas no hubieran podido votar porque no se hubieran constituido sus mesas. Y claro, una actuación de este tipo daría mucho que pensar. Cocina del resultado, manipulación de los votos, fraude electoral, como siempre que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero todo esto, cuando menos, es sospechoso. Y muy sospechoso, claro que es muy sospechoso, amigos. Es muy sospechoso. ¿Cómo que, si no hay suficientes mesas y la gente no ha podido votar, paramos la votación? Porque a lo mejor los resultados no son los que queremos. Y hacemos como en cierto lugar, donde las Américas, donde a las cuatro de la mañana se pararon las votaciones para ver, cogemos por aquí, lanzamos por allí. Eso ya es el colmo. Pero es que puede ser. Es que cuando pones como responsables de este proceso democrático a personas que han dado un golpe de Estado, esto es lo de menos, esto es lo de menos. Acuérdense del referéndum que hicieron, que votaban hasta 50 veces y todavía decían que habían votado el 99% de la población y que el 99% de la población había votado a favor. Es que espérense de cualquier cosa de esta gente. Por eso, a mí me parece una calamidad jugarles el juego. Si va a ser imposible ganar las elecciones porque lo tienen todo bien atado y muy atado, y si además pueden utilizar estos recursos, pues ustedes imagínense. Tenemos nacionalismo y totalitarismo hasta que declaren de nuevo la independencia. Vamos a seguir, porque atención al lórdago de Iglesias a Sánchez, que ha presentado una ley para despenarizar las injurias al rey y a los jueces. Y esto está provocando una auténtica guerra en el gobierno nacional. Ya lo decíamos aquí, Pedro Sánchez, amigos, y Pablo Iglesias están enfrentados como perros de presa. Es una lucha constante por el poder. Sánchez quiere dar un golpe de mano, pero al final no puede. Iglesias va cogiendo posiciones y viendo los resultados tan negativos que va a tener en Cataluña, pues amigos, dice, lógicamente, presenta leyes, en vez de conjuntamente con el gobierno, por separado. Escuchen la reacción de la ministra Montero ante esta situación. Veanlo. Otro choque entre los partidos que conforman el gobierno de Pedro Sánchez y esta vez en plena campaña electoral, la de los comicios catalanes del próximo domingo. El grupo de Unidas Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para derogar los tipos penales de injurias a la corona, el de enaltecimiento del terrorismo o las ofensas contra sentimientos religiosos. Los del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lo han hecho en solitario y no de forma conjunta con el PSOE. Pues ahí lo tenemos, amigos. La oposición del gobierno es el mismo gobierno. El señor Pablo Iglesias, poco a poco, va intentando deteriorar la imagen de Pedro Sánchez. Ya lo hicieron cuando el Frente Popular, como el Frente Popular se convirtió comunista y el señor Largo Caballero perdió el poder porque esta gente poco a poco fue minando el poder. Pero lo vemos. O sea, la guerra abierta, que lo hemos hablado en el editorial, por las declaraciones de iglesias, que parece que es más bien un lacayo de esa narcodictadura, esa narcodictadura que está relacionada con Rusia y que hablaban de que en España no hay normalidad democrática, pues ahora también vemos al señor Iglesias hablando claramente de que va a presentar una ley prácticamente igual que la del gobierno, pero por separado. Quiere marcar los puntos sobre la SIS. El señor, este señor que tiene una niñera que cuesta 50.000 euros, que además también la hace de camarera. Eso sí que es una normalidad democrática, señor Iglesias. Vamos a seguir. A ver si esto le parece también una normalidad democrática al señor Iglesias. Porque dice el juez del caso Dina que va a retomar la instrucción y enviará la tarjeta del móvil a la policía científica. El juzgado central de instrucción número 6 baraja enviar a la policía científica la tarjeta SD del móvil que fue sustraído a Dina Busenhardt, esa asesora del líder de Podemos, Pablo Iglesias, para conocer si realmente pueden tener acceso a los archivos que contiene. Una vez tenga sobre la mesa esa pericial informática, será el momento de ordenar nuevas diligencias en el marco de esa pieza separada número 10 de la causa Tanded. De esta manera, el juez instructor recoge de nuevo la investigación después de que el Tribunal Supremo devolviera la causa a la Audiencia Nacional tras estudiar la exposición razonada. Fue el magistrado, Manuel García Castellón, quien en octubre consideró indiciaria y provisionalmente que Iglesias había cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos, otro de daño informático y otro de acusación y denuncia falsa en relación con el robo del móvil de Dina Busenhardt en el noviembre del 2015. Ahora, teniendo de nuevo las riendas del caso, atiende primero lo que el alto tribunal señala en su auto referente con el presunto delito de daños informáticos. En concreto, el Supremo considera necesario que Busenhardt fuera de nuevo escuchada por el juez en relación a si el contenido de la tarjeta era accesible cuando se la entregó a Iglesias, ya que a lo largo de la instrucción ha hecho diferentes matizaciones al respecto. Pues, señor Iglesias, que usted iba hablando, salía el Echenique, este engendro político, y decía que es que le han suelto al señor Iglesias, que ya no hay caso, Dina Busenhardt, no, no, no. El Tribunal Supremo ha dicho al juez de la Audiencia Nacional que sigue investigando, pero el caso está. Y ahora que refuerce toda su auto de acusación con nuevas pruebas. Y, lógicamente, el señor Iglesias se quedó con la tarjeta de un teléfono móvil de una persona ajena, y cuando se lo devolvió, pues, seguramente, que se lo daría destrozado. ¿Por qué? ¿Por qué había en ese teléfono móvil, señor Iglesias? ¿Qué es lo que había que usted tuvo que destrozarlo? Y, encima, decir que se lo habían robado las cloacas del Estado. ¿Qué es lo que había? ¿Por qué tuvo que hacer todo este montaje? ¿Por qué ha tenido que acusar de acoso sexual a algún abogado, a algún miembro de Podemos? ¿Por qué tuvo que apresar al señor Inda? ¿Por qué, señor Iglesias? ¿Qué es lo que esconde usted? ¿Y por qué el Tribunal Supremo, amigos, no lo ve claro si es de perogrullo? Pero, bueno, seguiremos investigando, que siga al juicio, y a ver si se le condena, señor Iglesias, y a lo mejor, si es verdad, que empieza a haber normalidad democrática en este país, después de las aberraciones que estamos viendo. Vamos a seguir, y vamos a seguir hablando de Cataluña, porque, amigos, todos los amigos catalanes, pues, lógicamente, mañana van a tener, pues, un, bueno, unas pseudoelecciones, ¿no? Pero, si van a votar, que sepan que Cataluña aumentó su dependencia del Estado español y más del 80% de su deuda se financia gracias al tesoro público. La deuda pública, en manos de la Generalidad de Cataluña, ha crecido de 35.616 a 78.292 millones de euros durante la última década. Así lo acredita el Banco de España en su boletín trimestral dedicado al endeudamiento de las comunidades autónomas. Esto equivale a un aumento de las obligaciones financieras de 42.676 millones de euros. Ojo, lo que tenemos en Cataluña, o sea, una región arruinada, que, encima, tenemos que seguir pagándole el golpe de Estado. Se lo pagó en su momento Rajoy, el señor Montor, el que nos subió los impuestos, y, además, ahora se lo está pagando Sánchez. Y, encima, tenemos que aguantar insultos y más golpes de Estado. Claro, así también me independizo yo, y así también estaría en la rebelión constante, porque, o sea, estamos pagando, y si luego dan un golpe de Estado, lo soltamos y punto. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien. Me alegro, me alegro muchísimo. Don Roberto Centeno, Cataluña, una región que es un lastre ya, bueno, no la región, sino su gobierno es un lastre, esa autonomía es un lastre económico para los catalanes y para el resto de España. Bueno, eso por supuesto, pero de todas maneras, los separatistas, los progolpistas, van a tener unos resultados que les va a votar la mitad de Cataluña, a pesar de la ruina total en que les han sumido. Así que, por lo que se ve, les importa un pimiento a la ruina con tal de conseguir una supuesta independencia. Pero lo más importante, cara, a lo que va a ocurrir mañana, es lo que acabas de decir, es el riego de millones a Cataluña por parte del Partido Socialista, cuando se le niegan ayudas directas al sector de la hostelería, como ha ocurrido en toda Europa, y que ha destruido ya 85.000 empresas. Esto es una canallada que no tiene nombre. Mientras la hostelería, señoras y señores, pide 8.000 millones para evitar la ruina y el cierre de otras 20 o 30.000 empresas más, el gobierno se lo niega, pero le entrega 5.250 millones una semana antes de las elecciones a Cataluña. Pero esto es solo una parte, porque este año Cataluña tiene que devolver 10.000 millones y así los próximos cuatro años 10.000 millones cada año de vencimientos de deuda. Y el miserable del señor Illa ha prometido condonárselos. Y no solo esto, sino los 80.000 millones que hoy adeudan al tesoro público. Son unos auténticos hijos de Satanás. Y luego resulta, ya para Mayor Henry, que sale la vicepresidenta económica, señora Calviño, en una tomadura de pelo gigantesca a los españoles, y tiene la desvergüenza, perdón, la miseria moral de afirmar que no le pueden dar ese dinero a la hostelería porque tienen que pedir permiso a Bruselas. Pero, hombre, hombre, señora Calviño, nos toma por imbéciles. Es que Alemania ha pedido permiso para darle la cantidad de dinero que ha dado. Es que lo ha pedido Francia. Es que lo ha pedido Rumanía. Es que lo ha pedido Holanda. Es que la moneda es un problema verdaderamente, verdaderamente tremebundo. Pero fíjate que la otra cara de la moneda, que es el PP, que se autoproclama a sí mismo oposición al gobierno, el tema es peor si cabe. Porque las declaraciones de Casado en el altavoz más furibundamente ante español de los golpistas catalanes han sido, señoras y señores, una auténtica infamia. Una traición sin límite a sus votantes, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Constitución y a la ley. ¿Por qué dice usted eso, don Roberto? ¿Qué es lo que dijo el líder de la oposición? Bueno, dos cosas tremebundas. La primera es que trató de hacerse perdonar como si él tuviera alguna responsabilidad cuando era solo el chico de los recados, que no lo conocía nadie, la intervención legítima y proporcionada del Estado en defensa de la ley, afirmando cobarde y vilmente que él siempre había estado en contra, como si eso hubiera importado a Rajoy o al resto de la cúpula del PP en su momento, que de todas maneras lo que hicieron fue peor, que fue financiarlo. Bien, lo de Casado fue una claudicación en toda regla, en toda regla, que ha causado la ira, el estupor y la indignación entre los catalanes constitucionalistas a los que ha dejado completamente huérfanos. Porque, ¿acaso un solo catalán constitucionalista puede votar mañana a un partido que afirma pensar exactamente lo mismo que los independentistas respecto a la actuación de la policía el primero de octubre en defensa del orden de la Constitución y de la ley? ¿Acaso un catalán constitucionalista puede votar mañana a un partido cuyo número dos, la número dos, afirma que la amnistía de la organización criminal que dio el golpe de Estado está perfectamente justificada? Bueno, pero no solo fue esto. La segunda cosa, bueno, afirmó muchas más cosas, como que él hablaba catalán, que su mujer hablaba catalán, que estaba rodeado de catalanes hablantes. Bueno, de verdadero bochorno y vergüenza. Pero esto ya no es bochorno y vergüenza, es mucho más. Porque no solo esto, afirmó con total desvergüenza que había dado orden a sus responsables regionales y en particular a Isabel Ayuso que hicieran todo lo posible para que las empresas catalanas que se habían trasladado a sus comunidades autónomas huyendo del sectarismo y del caos volvieran a Cataluña. Esto verdaderamente es una muestra indecente y criminal de insolidaridad. Porque la gente perseguida y discriminada en Cataluña le cierra las puertas. Algo que no le niega a un africano extranjero ilegal, se lo niega a un catalán. Es, señoras y señores, realmente repugnante lo que hizo el señor Casado. Pues ahí quedan las palabras de don Roberto Centeno sobre el señor Casado, que sabemos que no es una persona que usted sea de su devoción, pero en este caso, creo, don Roberto, con otras palabras, le hubiera dicho que no estuvo en absoluto afortunado. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Cuide usted mucho. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Y, amigos, nosotros no vamos a ir a publicidad, pero antes recordarles que mañana San Valentín y qué mejor regalo para San Valentín para nuestra mujer, para nuestra novia, para, bueno, alguien que queramos que el collar, la reina Isabel la Católica, una réplica exacta que se vende aquí en exclusiva en El Mundo al Rojo. Estamos hablando de la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llama 973-0101 y sé una reina. Amigos, cada día nos quedan menos joyas de la Isabel la Católica, el collar de la Isabel la Católica, una réplica exacta que se está vendiendo aquí en exclusiva y una oferta limitada y única para mañana, para el Día de los Enamorados. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque va a venir el señor Corcuera que ya está esperando y nos va a aplicar ese manifiesto de líderes del ex-partido socialista del partido socialista, ex-líderes del partido socialista que han firmado un manifiesto para que Sánchez cese a Pablo Iglesias. Lo hemos dicho, el polvorín está abierto, el gobierno, hay una brecha, amigos, hay una guerra abierta total y es el momento de que si Pedro Sánchez quiere seguir siendo presidente, ponga las cosas en su sitio porque Pablo Iglesias va a por él. ¡Nos vamos a publicidad! Tardamos muy poco, volvamos muy rápido, ¡no se vayan!